Somos sede del certamen Formando Emprendedores. Nosotros desde la Orientación, Economía y Administración del Instituto José Manuel Estrada siempre incentivamos a los chicos a participar en este tipo de certámenes en los que muchas veces son virtuales y los que alcanzan otra instancia pueden vivir o vivenciar una jornada presencial. Nos propusimos que todos nuestros estudiantes puedan vivir una jornada como la que están viviendo hoy, donde toman decisiones junto a otros equipos y van viendo el desarrollo de su empresa imaginaria. Hoy somos sede del Formando Emprendedores, que es uno de estos tantos certámenes que participamos y hay 44 equipos participantes. De diferentes localidades, no solo de aquí. De diferentes localidades. Este es el segundo año consecutivo en que lo organizamos y del año pasado a este hemos aumentado el 50% de equipos participantes. Bueno, eso charlábamos un poco recién. La primera experiencia fue justamente el año pasado. El año pasado, sí, el año pasado, con 30 equipos y hoy hay 44 equipos de áreas, Guatimocín, Valdicera, Camilo, Los Urgentes y la escuela de nuestra localidad, Maestros Argentinos. También este año nos acompaña con un equipo que estamos muy agradecidos a todos por eso. Bueno, haciendo referencia a esto, justamente escuelas de otras localidades que el año pasado no habían venido, bueno, ahora se suman. Ahora se suman, sí, sí. Así que hay casi 180 chicos ahí pensando, sin celular, sacando cuentas y viviendo una jornada de mucho aprendizaje, que es lo que uno siempre está buscando, ¿no es cierto? Que se lleven contenidos, que apliquen los contenidos teóricos en una práctica que le deje un aprendizaje significativo. En estos momentos está pasando la primera ronda de la competencia del certamen, y luego por zona van a ir clasificando cierta cantidad de equipos que pueden participar de la segunda ronda en el turno tarde. Bueno, y ahí se van eliminando, digamos, los que nos cumplen las expectativas, ¿es así? A ver, como todo empresario va tomando decisiones, estrategias, algunas son mejores o no mejores, de acuerdo a la demanda, de acuerdo al entorno, de acuerdo a la calidad del producto, así que esas decisiones que van definiendo impactan en ese mercado, y bueno, a medida que van teniendo mayor o menores ganancias, son los puestos que después van teniendo cada uno de los equipos. ¿Cada empresa trabaja un producto en particular o es todo en general? ¿Cómo se maneja eso? No, nosotros estamos jugando en tres zonas por el hecho de que son muchos equipos, pero igualmente todos arrancan con las mismas características, con una misma decisión tomada, y a partir de la primera decisión, cada uno de los equipos define cuál sería la estrategia a seguir que le den mayores beneficios. Claro, y hay determinados números que tienen que ir cumpliendo, ¿no? Veíamos ahí recién en la pantalla. Tienen parámetros, tienen límites, entonces en esos límites ellos se manejan, y bueno, a partir de cálculos de la estrategia que pueden haber definido en las escuelas cuando practicaron, las aplican acá y ven cuál es el impacto. ¿Cómo termina la jornada de todo esto? ¿Hay un ganador? ¿Varios? ¿Cómo es? Esta es la instancia regional. Lo que propone este certamen es que haya una instancia provincial y una nacional. Este año la nacional nos informaron que va a ser en la ciudad de Entre Ríos en el mes de noviembre. Entonces, van, esta es la primera instancia, se juntan estos equipos, clasifican, de los 44 van a clasificar 24 al turno tarde, y de esos 24, alrededor de 7 u 8 tienen el pase para el provincial. Bueno, ¿chicos de qué curso están haciendo esto? Estamos convocando, convocamos hoy, chicos de cuarto, quinto y sexto año, los últimos 3 años del nivel medio. ¿Y entre ellos compiten o van compitiendo por curso? Digamos, los de cuarto con los de cuarto, quinto, quinto... No, 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 están todos en la misma, están mezclados los equipos. Bueno, así que es muy heterogénea la zona, la experiencia también en el juego. Así que, bueno, está buena la propuesta, los chicos están muy concentrados, muy contentos y, bueno, esperando resultados. Bueno, eso te iba a consultar. ¿Cuál es la apreciación que tienen ellos de esto? Ellos a veces no se dan cuenta, no dimensionan la cantidad de conocimientos que están aplicando, porque la verdad que ellos toman como algo común, luego calcular costos, definir un precio, y es toda la teoría que nosotros les venimos dando aplicada en la práctica, en la realidad. Así que es innumerable, incontable los saberes y los aprendizajes que están adquiriendo ahora. Bueno, Silvia, imagino contentos con esto, teniendo en cuenta que la primera experiencia se hizo el año pasado. Acá duplicamos la apuesta porque hay más chicos, más escuelas, más equipos. Imagino que deben estar contentos con todo esto. Sí, felices. Felices y agradecidos. Agradecidos a los chicos y sus familias, específicamente, que nos eligen como escuela y que nos apoyan en los emprendimientos que nosotros proponemos. Agradecidos a los directivos del instituto que nos dejan volar con estos proyectos que siempre se nos ocurren. A la municipalidad de Corral de Bustos, porque si no, no sería posible este evento. Y a todos los negocios que de una u otra manera se acercaron y pusieron su granito de arena al mediodía y sorteos con negocios que se han sumado a este certamen. Así que, muy felices por todo lo que se vive. Es mucho trabajo, pero da muchos frutos. Y muy agradecidos con todas las personas que de una u otra manera nos ayudan a que esto pueda seguir creciendo. Recién le preguntábamos a los organizadores si ya tenían definido el lugar del provincial, nos dijeron que no y ofrecimos. Ojalá podamos ser sede del provincial. Estamos geográficamente en un lugar que no es muy favorable para ser sede de un provincial, porque estamos a la orillita de la provincia, pero podría ser.